Tradicionalmente la fiesta de Día de Muertos se realiza el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre como lo marca la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. En estas fechas colocamos nuestra ofrenda como homenaje a lo que fue sus vidas y lo que su muerte representa. ¿Pero tú sabías cuándo se pone y qué lleva? Es por ello que te compartimos esta información. Aunque no existe una fecha exacta para poner tu altar de muertos, algunas personas acostumbran a ponerla desde el 25 de octubre debido a que los primeros visitantes a la ofrenda son las mascotas, ya que son las encargadas de abrir paso a los demás muertos a partir del 27 de octubre. Se dice que el 28 de octubre es para las almas que murieron asesinadas y el 30 y 31 de octubre para los niños que fallecieron sin haber recibido el bautismo. Ya una vez sabiendo estas fechas, es importante no olvidar estos elementos que son primordiales para tu altar. Flores. Se dice que la flor de Cempasúchil es la flor que guía a los espíritus por su aroma hacia este mundo. Papel picado. Este elemento no solo le da color a nuestro altar, representa el viento. Velas. Estas simbolizan la luz que guía en este mundo, principalmente de color blanco, por la pureza que representan. La cruz. Generalmente debe ser colocada en la parte superior del altar o a un lado de la imagen del difunto. Puede ser realizada con ceniza o sal. Imagen de las ánimas del purgatorio. Se comenta que dicha imagen facilita la salida de los espíritus en caso de que se encuentren en el purgatorio. Arco. Esta figura simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se adorna con limonarias y flor de Cempasúchil, copal e incienso. El copal limpia y purifica las energías y el incienso santifica el ambiente. Agua. Este elemento simboliza la pureza del alma. Es por ello que es importante ponerla en un vaso para que el espíritu tome agua. Debido a su viaje largo que realizó desde el mundo de los muertos. Calaveras. Ya sea de azúcar, barro, yeso o chocolate, significan que la muerte siempre estará presente. Pan. Ya sea el favorito del difunto, simboliza la eucaristía. Comida. En este elemento puedes colocar el alimento que le gustaba a tu ser querido para que disfrute la visita. Bebidas alcohólicas. Puede ser mezcal, pulque o tequila. En fin, es importante que nuestro difunto también celebre estas fechas. Imagen del difunto. Este elemento no puede faltar en nuestra ofrenda. Se debe colocar de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos. Dichos elementos harán de tu ofrenda un recuerdo inolvidable que rebasa fronteras del tiempo y espacio, pues nuestros seres queridos siguen viviendo mientras mantengamos su recuerdo. Gracias. 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 Gracias.